¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Fernanda Verley. Hoy vamos a hacer una receta deliciosa, vamos a hacer unas galletas en forma de rosquillas de vainilla y chocolate. Quedan riquísimas, así como para una tarde que tienen ganas de hornear de algo así, estas rosquillas son fantásticas, ya van a ver que les van a encantar. Miren aquí tengo 4 tazas de harina de trigo de todo uso y una cucharadita de polvo para hornear. Entonces lo primero que voy a hacer es mezclar esto un poco. Y ahora vamos a batir 300 gramos de mantequilla, es mantequilla sin sal. Vamos a batirla hasta que esté esponjada y que agarre un color más claro. Cuando tenemos así la mantequilla, ahora vamos a integrar una lata de leche condensada. Son 375 gramos. Miren una vez que se integró la mantequilla con la leche condensada, voy a raspar el tazón. Y ahora vamos a integrar 4 yemas de huevo una a una, es decir, integramos una, agregamos la otra y así hasta terminar con las 4. 2. Tazos! 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 Y ya está. Raspamos el tazón, la pared y el fondo del tazón. Y ahora vamos a agregar la harina con el polvo para hornear, pero la vamos a cernir, o sea, hay que pasarla por el colador. Y ahora vamos a mezclar esta vez ya con la espátula hasta obtener una masa. Miren, ya tenemos lista la masa, es una masa bastante pesada. Bueno, ahora vamos a dividirla calculando más o menos la mitad y la vamos a pasar a otro tazón. Entonces a esta primera mitad le voy a agregar dos cucharadas de vainilla, de extracto de vainilla y mezclamos. Miren, pues ya está esta masa, esta es la de vainilla, obviamente. Y a la otra mitad le vamos a agregar tres cucharadas de cocoa. Es cocoa pura, o sea, no tiene azúcar ni nada, es cocoa pura. Pero la vamos a tamizar también, ¿eh? Y ahora sí, vamos a mezclar hasta que la masa tenga un color uniforme. Miren, ya tenemos aquí las dos masas. Esta queda mucho más suave que la de chocolate, pues porque le pusimos el polvo que es chocolate y absorbe más líquido. Entonces esta queda más suavecita. Pero bueno, las dos están manejables y no se pegan. Miren, miren, ahora vamos a ir tomando pequeñas porciones de la masa. En esta que es de vainilla, me voy a poner un poco de harina en los dedos, pero vean, solo es un poquito. Porque como está más suavecita, como que me cuesta más trabajo hacer estos tiritas, estos gusanitos. Bueno, vamos a hacer unas tiritas aproximadamente de unos 15 centímetros, de una cuarta de largo. Ahí así, colocamos esta y luego con la de chocolate. Con esta no es necesario que me ponga harina en los dedos porque como les dije, esta quedó pues más firme. Igual, la vamos a estirar del mismo tamaño que la de vainilla. Y ya simplemente, fíjense, voy a pegar estas dos puntas y las vamos a trenzar. Tomamos una y otra y las trenzamos. Cerramos en forma de rosquilla y las colocamos en una charola con papel para horno y si no, con la charola engrasada y enharinada. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ahora vamos a hornear nuestras rosquillas. Vamos a hornearlas a 200 grados centígrados. El horno debe estar precalentado y van a estar en el horno aproximadamente 10 minutos. Ya saben, como siempre les digo, todo depende del horno. Simplemente cuando veamos que se empiezan a dorar un poco por abajo, ya están listas. ¡Gracias! 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 Amigos, pues yo llegué a la probadera de estas deliciosas galletas. No tienen una idea de cómo huele la casa, está inundada a un delicioso aroma a galletas, ¿verdad? A galletas de mantequilla y a chocolate. Exactamente, exactamente. Y bueno, pues vamos a hacerle los honores a estas ricas galletas. Oigan, es que qué chulada de galletas. Quedaron tan bonitas, vean. Y todavía están tibiecitas, ¿eh? Están tibias y vean qué chulada. Antes de sacarlas de la charola, tienen que esperar a que se enfríen un poco porque salen muy, muy suavecitas. Suavecitas, exacto. Entonces, se rompen. Pero si esperan a que se enfríen, ya toman consistencia y vean esta chulada. Y yo, ustedes me disculparán bastante, pero esto se me antoja con un vaso de leche. Entonces, vean así sus rosquitas de... ¡Mmm! 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 Es una combinación deliciosa. ¡Mmm! ¡Mmm! Riquísimas. Es que, oigan, no es una galleta, ¿cómo les diré? Crujiente, sino como... Un polvoroncito suave. Como panudita. Como si fuera entre pan y galleta. Entre un pancito y una galleta. Está suave, con una textura suave, como esponjocita. ¡Mmm! Y están súper bien, por ejemplo, una tarde para hacerlas con... Los niños, los niños que hagan las tiritas, aunque no les queden derechitas y todo. La cosa es estar conviviendo y entreteniéndose, haciendo estas maravillosas galletas. Tú sigue platicando, yo sigo comiendo. Y a ver, así chopeaditas en leche fría. ¿No es tan exageradamente dulces que te moleste, que digas tú, ay, muy, muy dulce? Están dulcitas perfectas, ¿eh? No son los gigantes, no nada, o sea que... Es que están perfectas, están dulcitas perfectas. Hacen esta receta y tienen galletas para todos los cafés de las mañanas, de la semana. ¡Mmm! Salen muchísimas, muchísimas. ¡Mmm! Oigan, y miren, como sobró y no hubo más masa de vainilla, pues salió una rosquilla de puro chocolate. Así que, pues, ay, ustedes disculparán, pero miren, así chopeaditas. La que parte, recomparte, le toca la mejor parte. ¿Ah, sí? Y entonces la remojas y pues ya te la comes. Sabe bravo, ¿eh? ¡Mmm! Si les gustó esta receta, así como nos encantó a nosotros, no olviden de suscribirse al canal, ponerle like a este video, tocarle la campanita para que YouTube les diga a los Berlés, si hubiera un video nuevo o la Berlés o receta nueva que les queda delicioso. Muchas cosas comprobadas, muy, muy buenas. ¿Qué más, Fernanda Berlín? Señor, señora, haga estas rosquitas de vainilla y chocolate con sus hijos, con sus nietos, con sus primos, usted solito, para el café de la mañana, para la merienda con un vaso de leche, una chulada. Y lo más importante, ya saben ustedes que aquí el caballero y la dama los esperamos... En el próximo video. Así es. Bye. Hoy es un buen día para poder cocinar. Una gran receta de su chef personal. ¡Fernanda Berlín!